Son imágenes grabadas por las GoPro, cámaras de acción que llevan algunos soldados en su casco y nos muestran cómo es la guerra en primera línea y vemos los detalles de cada emboscada, los asaltos a las trincheras, disparos, explosiones y también los heridos y muertos. Es la guerra con toda su crudeza. Uno de los soldados que graba esas imágenes es Ilia. Tiene sólo 23 años y una experiencia de varios meses en combate, donde reconoce, se le activa la adrenalina. Aunque eso hace que tu cerebro se apague y puedes tener la sensación de que no te va a pasar nada y eso te pone en peligro, nos dice. Ya han visto mucho dolor, han visto morir algunos de sus compañeros y han registrado con estas pequeñas cámaras de acción algunas de las escenas más crueles y duras de esta guerra. Su objetivo es precisamente registrar cada una de las misiones para evitar posibles errores. Se graba no sólo para mostrar la guerra, sino también para analizar la estrategia de cada misión de combate. Porque cada equivocación puede costar vidas. He filmado heridos y he tenido que grabar la muerte de un compañero y eso es lo más duro que te puede pasar, nos cuenta Víctor, quien ha salvado ya la vida de milagro varias veces esquivando todo tipo de ataques. Es la rutina de estos soldados cámara y que sólo se rompe unos días al mes cuando reciben la visita de sus novias o esposas. Vivo esto con angustia, si no me llama en varios días porque no hay cobertura, ya creo que algo le ha pasado, dice Senia, la novia. Hoy sonríen y disfrutan del encuentro, pero mañana, otra vez, les espera la guerra.